Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y nos encontramos en el vídeo donde tratamos los primeros pasos para trabajar en internet en la parte número 6 donde vamos a dar 5 consejos que van a ayudar a hacer las cosas bien desde un principio a seguir un orden y a mejorar vuestros resultados si lo que queréis es generar ingresos en un espacio de medio o largo plazo ya que este mundo de ganar dinero a través de internet desde casa funciona bastante bien si hacemos las cosas como tenemos que hacerlas y con trabajo, esfuerzo y sin parar de generar nuevas ideas vamos a poder generar unos resultados que poco a poco irán creciendo bueno, en el día de hoy vamos a empezar con el primer consejo antes de correr capitalízate, es decir, si nosotros queremos utilizar o trabajar en ciertos negocios donde tenemos que invertir o tenemos que utilizar cierto dinero que no tenemos al principio, lo bueno es trabajar simplemente negocios gratuitos siempre, las que más aconsejo trabajar son las páginas de encuestas ya que por el tiempo trabajado y la cantidad que nos pagan está bastante bien utilizar todo tipo de páginas gratuitas y ya cuando tengamos una cantidad o hemos llegado a un objetivo y queramos dar un salto a otro tipo de negocios pues eso, a tener primeros a base para luego dar ese salto segundo consejo, gana tu público y fidelízalo ¿esto qué significa? pues que nosotros tenemos que... bueno, si nosotros hacemos contenido como puede ser un vídeo como puede ser publicaciones, como pueden ser nuestras redes sociales bueno, es importante saber qué es lo que le gusta a tu público qué más interacciones genera, qué feedback recibes de la gente que te sigue de los comentarios, de las preguntas, de las dudas y te puedes hacer una idea de qué tipo de contenido puedes seguir generando para que ese público siga enganchado a todo lo que tú publicas todo lo que tú aconsejas, todo lo que promocionas y de esta forma la gente va a generar esa confianza hacia ti y las siguientes publicaciones que vayas haciendo o siguientes recomendaciones, la gente las va a tomar muy en cuenta consejo número 3, conoce al público al que te diriges está muy ligado al anterior ya que si nosotros sabemos qué tipo de contenido es el que más interacciones genera el que más visitas, el que más comentarios pues sabemos qué tipo de gustos puede tener el público el que, bueno, llega a nuestro contenido y vemos también lo que menos interesa también como he dicho, las dudas que puedan tener también las podemos enfocar en futuros contenidos o futuras publicaciones que vayamos haciendo y esto nos ha ayudado un poco, pues a poco a poco ir perfeccionando y mejorando y optimizando todo el trabajo que hacemos ya que va a ir más enfocado a lo que nosotros queremos y a lo que el público principalmente quiere ver de nosotros consejo número 4, si no sabes de algo, infórmate porque en este caso en internet hay muchísimos tipos de negocios mucho tipo de información no vamos a controlar el 100% de todo lo que nos puedan preguntar todas las dudas que podamos recibir y nosotros lo que tenemos que hacer es si de algo no controlamos primero, antes de dar cualquier tipo de respuesta informarnos, ver tutoriales, ver páginas conocer un poco más y una vez que hayamos aprendido podemos ofrecer nuestra ayuda a través de una respuesta ayudando a esa pregunta que nos han dado o bien a través de una publicación nosotros haciendo una especie de tutorial explicando cómo arreglar, cómo solucionar o cómo hacer cierto tipo de cosas como trabajar en ciertas páginas o qué significa cada cosa para que la información que nosotros vemos sea la más fiable y la que pueda resolver mucho mejor todo lo que nos están preguntando y el último consejo de hoy es cuando puedas, monetiza YouTube o página web esto está enfocado principalmente os recomiendo tener una página un blog o bien en Blogger o Wordpress que son gratuitas y empezar a meter contenido al principio vamos a recibir muy poquitas ninguna o muy poquitas pero os puedo asegurar que siendo constante haciendo contenido publicitando cada contenido que hagas en nuestras redes sociales lo mismo pues vamos a conseguir poco a poco que vaya llegando a la gente y si le gusta lo que nosotros hacemos lo que vamos a conseguir es que poco a poco pues nuestra página web vaya teniendo mucho más tráfico al igual que en YouTube esto es igual YouTube que en una página web funciona básicamente de la misma forma al principio poco o nada pero si no nos rendimos si hacemos un trabajo constante vamos a conseguir que poco a poco va llegando el público y nos vayan conociendo mucho más y bueno desde aquí el vídeo de hoy espero que os haya ayudado y servido toda esta información cualquier duda o sugerencia abajo en los comentarios y nos vamos viendo en siguientes vídeos como este adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!